¡Suscríbete! Poder liquidar o reventar Bueno, necesito que alguien vaya abajo y acabe con todas las armas centinela de las cloacas Y si lo conseguís, os daré una estupenda mejora de arma Ya sé, aguas oscuras y estancadas que huelen peor que tu aliento tras inflarte de ostras Más llenas de cabezachapas que tu barriga de michelines ¿Y con armas más letales que tus pavorosos gallumbos después de un día de verano? ¡Oye, saco de lorzas! ¿Por qué no dejas que nosotros flotemos plácidamente por aquí y te vas tú a desatascar las tuberías? No haremos nada si no nos cuentas que se traen entre manos los cabezachapas y el varón Debería romperos los meniscos a los dos Solo sé que el varón hizo un pacto desesperado con el jefe cabezachapa Los cabezachapas necesitan eco y el varón se lo envía periódicamente Como pago, los cabezachapas acordaron atacar la ciudad lo justo para reafirmar la autoridad del varón Sí, pero ¿cuánto durará ese pacto? Bueno, al varón se le acaba el eco, ¿no? Y a los cabezachapas se les acaba la paciencia El varón Praxis necesita esta guerra para conservar el poder De lo contrario, la ciudad pondría al verdadero gobernante en el trono Quienquiera que sea ese mequetrefe Daxter y yo limpiaremos las cloacas Y no nos hemos olvidado de la mejora de arma que nos has prometido a cambio ¡Sanguijuelas! ¡Shh! ¡Se llama zona! ¡Esta zona está prohibida! ¡Aquí no se canman está prohibida! ¡Aquí no se puede! ¡No! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Tienen energía! ¡Tienen energía! ¡Vamos al sector siguiente! Detecto actividad sospechosa en este sector. ¿Está prohibido sobrepolar esto? ¡No! 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 ¡Oh! ¡Nada por ahora! ¡No! ¡No! ¿Dónde está la zona segura? ¡Utiliza el agua, Jack! Una torreta menos. Seguid mirando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dos torretas. Buen trabajo. ¡Suscríbete! Ojo. Una torreta menos. Seguid mirando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Dos turretos! ¡Buen trabajo! ¡Suscríbete! 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 ¡Tres torretas destruidas! ¡Seguid así! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una torreta menos. ¡Seguid mirando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dos torretos! ¡Buen trabajo! ¡Suscríbete! 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 ¡Tres torretas destruidas! ¡Suscríbete! ¡Un trabajo sensacional! ¡Habéis destruido todas las torretas! ¡Ahora volved vivo!